Tú venías del último combate, tienes unas estadísticas muy buenas, pero venías del último combate con una alta expectativa con Ryan García y vienes de ser derrotado. Creo que aquí el factor mental es clave y creo que todo deportista y sobre todo en deportes individuales se tiene que pasar en momentos adversos y situaciones donde a pesar de darlo todo, recuerdo hablar contigo y previo al combate con Ryan te veías igual de fuerte y te veías como una bestia, pero bueno, las circunstancias luego no fueron lo que se esperaba. ¿Cómo te sentiste después? ¿Caíste emocionalmente? ¿Te dieron, como le puede pasar a deportistas, tentaciones de dudar de uno mismo? ¿Saliste más reforzado? ¿Cómo te has preparado para este nuevo combate viniendo de una derrota que, por lo que yo he leído siempre en los deportes de contacto, es algo que suele afectar mucho? No es lo mismo cuando alguien viene de una victoria que cuando alguien viene de una derrota. No sé en tu caso esto cómo te ha afectado y cómo te lo has trabajado y cómo has abordado la siguiente pelea que tienes entre manos. Perder es duro, me dolió la derrota porque pues realmente siempre he sido muy competitivo y me gusta ganar, pero sé que al final el resultado nunca va a depender al 100% de ti. Yo en este caso lo que hice fue centrarme en lo que yo hice durante todo el campamento. Dice, hice la alimentación que me indicaron, la llevé al pie de la letra. Mis entrenos, di mi máximo en mí, en mi estilo de vida. Es muy importante el estilo de vida que llevas. Yo llevo un estilo de vida tranquilo y que me aporte hacia mis metas. Entonces me centré en los factores que yo hice y siento que eso fue lo que me ayudó para no venirme abajo porque obviamente me dolió la derrota, pero también fue el cómo. O sea, realmente la pelea yo iba para arriba, o sea, yo la estaba dominando y fue un golpe de suerte porque Ryan estaba asustado. Desde el segundo round que sintió mi pegada y que vio que no me lastimaba, empezó a correr, luego el referee empezó a interferir. Pasan muchas cosas que realmente están fuera de control. Realmente la pelea yo siento que le iba ganando. Fue un golpe de suerte y yo me incorporé, pero pues ya el referee ya paró la pelea, estuvo bien. O sea, es la máxima autoridad y decidió pararla. Yo estaba bien realmente, yo cuando llegué a la esquina estaba totalmente recuperado. Hay combates que realmente los chavos se levantan muertos y dejan seguir el combate y hasta repuntan, ¿verdad? En este caso yo llevaba la pelea y para mí yo iba ganando la pelea porque yo era el que iba presionando y pues Ryan estuvo haciendo, no sabía ni qué hacer, daba la espalda, etcétera. Fueron muchos factores, él es un gran peleador, me ganó bien y sí, sí me dolió, pero más que nada siento que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque ahorita me siento más reforzado mentalmente. Físicamente estoy entero, ya que fue un solo golpe, o sea, no fue una guerra. Me siento entero, me siento igual de fuerte como un toro, pero mentalmente siento que eso me ayudó bastante porque me siento ahorita más decidido y con más hambre de triunfo. Siento que todo esto es para algo mayor, entonces así lo veo y pues así es la vida, o sea, la vida nunca va a ser lineal hacia arriba, va a haber altas, va a haber bajadas, yo así lo veo. En este caso, pues así como he disfrutado de las victorias, traté también de no venirme abajo con la derrota, sino verle, sacarle el lado positivo y así ha sido hasta el día de hoy y ahorita pues ando muy emocionado por el combate que viene. Me siento listo, me siento muy agradecido pues por como se ha ido dando todo, por las oportunidades que me han brindado y que me he ganado, entonces sé que es cuestión de tiempo para colocarme donde quiero estar porque como le comento, yo ya me siento un campeón. Si ganas este combate, ¿ya te brindan la oportunidad del campeonato del mundo de optar por el título? Pues puede ser que ya pueda pelear por un título porque este combate es contra un buen rival que ya fue ex campeón mundial, entonces ha tenido una trayectoria de bastante experiencia y de muy alto nivel, entonces ganando, ya me posiciono aquí, o sea, alto, y ya de ahí puedo aspirar para pelear contra todos los top, que realmente ahorita mi división es la que está más competida, pues está Ryan García, Devin Henney, acaba de ganar otro mexicano, el Pitbull Cruz, entonces pues yo estoy listo, o sea, voy apuntando otra vez para ellos y estoy a nivel.